¡Hola a todos gente! ¿Tienes que estáis? Soy Mestecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis gente, ayer salió Fall Guys Mobile después de muchísimo tiempo esperando, la verdad es que... Estuvimos, madre mía, ni me acuerdo el tiempo que estuvimos esperando esta actualización, madre de Dios Pues sí gente, el día de hoy vamos a jugar nuestra primera partida con el móvil Y quiero recordaros que ayer, vale, subí un vídeo de un tutorial de cómo descargaros el juego en móvil, vale, de forma muy sencilla Así que si no visteis el vídeo de ayer, os recomiendo que os paséis por allá Dicho esto gente, si queréis verme jugar más Fall Guys Mobile o si queréis ver cómo gana alguna partida Porque sinceramente, dudo que gane hoy la primera partida, no he jugado nunca en el móvil a Fall Guys, va a ser súper difícil yo creo Dejar un like, suscribiros al canal y vamos con el vídeo Bueno gente, seguramente os estáis preguntando ahora mismo qué hago con otra ropa diferente a la de la intro Y es que básicamente ayer por la noche jugué mi primera partida Fall Guys, la gané y no grabé la partida Eh, sí, así soy ¡Se ha muerto solo! He ganado la primera partida Así que lo que hice fue irme a dormir y hoy, un nuevo día, volver a grabar el vídeo porque me cabreé mucho la verdad O sea, me di mucha rabia no grabar el gameplay Así que vamos a jugar una partida de Fall Guys en el móvil y vamos a ver si podemos ganarla Vamos allá, vale Despiste en la pista, primera partida, madre mía, está a prueba en móvil Yo creo que va a ser bastante complicada, eh A ver, no creo que me elimine Pero primera posición lo dudo mucho porque no es una línea recta como podría ser Portazo o cualquier otra así sencilla, ¿sabes? Eh, salimos primera fila, ok Vamos allá gente Lo malo de estar grabando esta partida es que no es mi primera partida porque ayer no pude grabarla Así que, eh, F Eso la verdad es un poco F Pero bueno, eh, vamos allá A ver esto por aquí Saltamos, saltamos Eh, bueno, bueno Ya se va anotando que Que juego móvil la verdad Ya se va anotando Ahí está, perfecto La verdad es que no he ido por aquí en mi vida, por el lado Siempre voy por arriba, pero bueno Es lo que hay gente Es lo que tiene Esto así, esto así ¿Por qué estoy yendo por aquí y no por donde voy siempre? Pues porque básicamente, pues no sé jugar mucho desde el móvil Ay, que no paso Que no paso, chat Madre mía, ha pasado el 18 de 23, eh Madre de Dios Va a estar complicado ganar esto, eh gente Se complica, la verdad Va muy bien, la verdad Me sorprende que vaya tan bien el juego Lo que pasa es que, claro No estoy acostumbrado a jugar Fallgeist Con el móvil, digamos Y se me hace más complicado Estoy acostumbrado a jugar con mando Que es muy diferente A ver, ¿qué toca ahora? Leyendas del aro Vamos a ver si podemos pasar, gente Vamos a ver Lo que vamos a intentar hacer es Irnos a medio Y en medio intentar pillar los dorados Voy a intentar pillar a ver si puedo uno normal O no sé si renta ir a por... Hay uno en medio dorado Pero claro Voy a ir a por ese Vale, esto así Esto así Y esto así Dios, va súper bien el juego, en verdad Para bro Vamos a subir arriba A ver si el siguiente dorado aparece ahí Vale, acaban de llevarse ya Un dorado Y el siguiente aparece No apareció Acaban de pillar, ¿vale? Un dorado aquí Bueno, le he dado a saltar No me ha saltado Claro Le habré dado a otra parte de la pantalla, ¿sabes? ¿Dónde hay dorado? Allá al fondo Pues deberíamos ir a por normales, yo creo Ahora No sé a por cuál ir No, el dorado F Ey, bro Soy mal Bro, acabo de empezar a jugar a Falgans Literalmente O sea, me siento un noob Como que, Dios No sé controlar tantas cosas a la vez Dorado ahí Corre Vamos, bien Dios, menos Qué suerte he tenido Que no lo ha visto nadie el dorado ese Dios, qué suerte Buah Me noto O sea, me noto malísimo O sea, rollo Sé jugar la prueba, obviamente O sea, pero con el móvil Como que me cuesta, tío Bueno, gente Me queda una ronda más Y llegamos a la final A ver si podemos conseguir la victoria Igual que ayer Y os subo una victoria el día de hoy Si no ganamos la partida Pues nada, gente Lo bueno es que podré subir este vídeo Como primer vídeo De jugando mi primera partida a Falgans Y después, pues nada Tendremos el objetivo De ganar otra para otro vídeo Me muero Bueno, gente Cuidado con esta prueba Rascafangos Nos va a costar bastante Yo creo también Voy a intentar ir sin arriesgarme Voy a intentar ir a asegurar Porque, a ver Al final es una prueba Que solamente perder Si morimos O sea, puede pasar todo el mundo Así que vamos a intentar Asegurar A ver, este salto Yo creo que sí que podemos hacerlo ¿No? Así Y ahora vamos a esperar un poquito aquí A que se vuelva a abrir esto Así, perfecto Vale Y ahora voy a esperar otra vez aquí Vamos a pasarlo tranquilamente Gente El mapa O sea, voy a ir muy, muy tranquilo Ahí está Perfecto Subimos por aquí Esto por aquí La gente pues va más rápida Obviamente Yo de momento Vamos a asegurar Vale, vamos saltando Para ir más rápido Perfecto Ahí está Esto por aquí Eh, he llegado arriba No sabía que se podía llegar Creo que eso es por Nuevas mecánicas De juego o algo Voy a ver esto Si no me caigo Porque claro No tengo la misma sensibilidad Con el joystick Y con el móvil Mmm, claro Podía pasar eso Eso era a lo que me refería Vale, ahora saltamos aquí Cuidado, cuidado, cuidado No, no, cuidado, cuidado Que no tengo como la misma sensibilidad No sé cuándo O sea, no sé esquivar los objetos ¿Sabes? Vale, así, bien Pasamos Perfecto Vale, nos queda nada Nos queda lo más sencillo En principio Cuidado el ventilador Vale, bien Saltamos Y listo Vale, lo tenemos Ahora veremos a ver cuánta gente pasa Y cuánta gente muere A ver si de aquí ya vamos a la final O qué Vamos a ver qué tal Gente, si pasamos a la final Después de esta prueba Espero que sea una final sencillita La verdad Para poder ganarla Que si toca una hexagonía No voy a ganarla Ni flipando Si toca una montaña más carita Pues quizás se puede ganar Si tenemos un poco de suerte Y tal Y no sé qué más La verdad Super bola A lo mejor también podríamos ganarla Si tenemos suerte Y no nos lanza muchas bolas Y se mueren los demás antes No sé Veremos a ver A ver qué toca Bueno, han muerto dos personas De 14 Así que supongo Que habrá otra prueba más Porque la final Creo que serían 10 o menos personas Efectivamente Club del salto Bueno, esta prueba Está bien Está bien, está bien Yo creo que se puede pasar fácil Al final es una prueba Donde solamente Mira, ahí solo hay un palo O sea, yo creo que no va a morir Nadie aquí tampoco A ver, con que mueran dos personas Me sirve Porque si mueren dos personas Ya vamos a la final Después de esta Si no, vamos a tener que jugar Otra prueba más Madre mía La partida infinita, gente Madre de Dios Si la gente no agarra No va a morir nadie ¿Ha muerto uno? ¿Qué? Se supongo que se habrá quedado FK, supongo Si no, no tiene sentido Vamos, que se haya muerto Se habrá quedado FK, supongo El que ha muerto Si no, no tiene mucho sentido Vaya Ahí están poniendo gestos La gente Tío, los gestos están guapos Verdad, eh No sé si podrá Supongo que sí Poner los botones más grandes O más pequeños Para poder darle mejor y tal Porque yo, por ejemplo El de saltar Yo lo pondría incluso Un poco más grande, eh De lo que está Está bastante pequeño Y a veces Le doy click En la parte derecha De la pantalla Pero no le doy Exactamente en el botón Y no salta, ¿sabes? Entonces Eso puede ser una forma De trolear bastante guapa Oye, tiene que morir Uno más, eh Vale, ha muerto uno más Perfecto ¿Otro? Vale, uno más Uno más y se termina la ronda Vale, bien Vale, han muerto cuatro Somos ocho personas en la final Vamos a ver si podemos ganar gente Igual que ayer Estaría bastante bien Yo creo que tiene que haber gente buena en la partida Porque han ido a matar Y hay gente pasándose rápido los mapas y tal Así que Ahí tenéis cuidado Montaña majareta Vale, lo que he dicho antes Eh, vamos a intentar ganarla A ver Buah A ver Hola, hay martillo y todo No se pilla el martillo desde el móvil Tío Que no sé qué hacer, gente Creo que no me la voy a jugar a pillar el martillo Voy a ir por el otro lado, eh Pero es que Si alguien pilla el martillo Hemos perdido Vale Esto por aquí Bien Bueno, de momento Vamos bien El de la derecha se come la bola Esto por aquí Creo que no voy a pillar martillo Me la voy a jugar a no pillarlo Que si pillo martillo Voy a perder O sea, lo sé 100% Vale El de detrás mía tampoco lo pilla Vale, bien ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Primera victoria En Fall Guys Móvil Montaña majareta Lo hemos hecho muy bien Hemos tenido suerte Que nadie ha pillado el martillo Porque Ya digo Yo no quería pillarlo Era yo creo que casi imposible Pillarlo bien La primera vez en móvil Así que nada, gente Nos llevamos la primera victoria En Fall Guys Móvil Ahí está Ganamos otra partida Como ya sabéis Pues ayer gané una Pero no la grabé Así que F Es la segunda parte Que gano en Fall Guys Móvil Y bueno, está guay La verdad Si queréis más vídeos En Fall Guys Móvil Gente Dejad un like Que saldría muchísimo Suscribíos al canal Si sois nuevos Y ponedme ideas De qué os gustaría ver En Fall Guys Móvil O sea, qué hago O sea, qué hago, gente Juego con los pies En Fall Guys Móvil Bueno, eso no creo que pase Pero bueno En fin Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao, chao Chao Por eso Chao 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 Chao